Iniciamos esmaltando nuestra uña y curamos en lámpara por 30 segundos. Después vamos a estar utilizando esmaltes en efecto vitral en diferentes colores y cuando termines de realizar estas líneas curamos por 30 segundos. Al sacar de la lámpara vamos a trabajar con los mismos colores de esmalte semipermanente y con la misma secuencia de color, solo que en esta ocasión las líneas van a ser horizontales. Cuando termines curamos también por 30 segundos y sellamos con una capa de top mate la cual también vamos a curar por 30 segundos. Con gel UV realizamos líneas sobre las anteriores pero más delgadas y las curamos por 2 minutos. Al sacar el gel de la lámpara puedes quitarle la capita pegajosa que le queda pasándole una gasita y alcohol o una gasita con synergy wipe. Por último añadí unas florecitas con gel de construcción y en el centro les coloqué unos balines muy pequeñitos en color naranja igualmente con gel de construcción. Será todo por este diseño, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. Bye!